Estén nomás los fines de semana, compadre. Y hoy es domingo. Y con un fuerte aplauso mi canal, el es Kiwi de la fruta polida, vámonos. Señores, gracias por el aplauso, está como mis nalgas bien aguado. Gracias, gracias. Amiga, este, ¿ha ganado algo en algún show? ¿Usted ha ganado algo? Esta vez tampoco, pase a su lugar, muchas gracias. ¿De dónde nos visita? ¿De aquí? Ah, chingan, qué cuadro, vídeo, qué pedo, bueno. Bienvenida, siéntese. Ahora sí, vamos a empezar el cotorreo. Señores público, aplaudan, tenemos las cámaras que nos van a grabar el día de hoy. Van a salir, este video va para el YouTube. Entonces, este, pues aplaudan, échele ganas para que no nos veamos todos apendejados, ¿no? Vamos, vamos, por allá, para Actopan Hidalgo. Ah, sí, vamos a ir para Actopan Hidalgo, señores y señores. Ahorita nos vemos. En un rato andaremos por allá echando el cotorreo. Primero hay que pasar a satisfacer a nuestro público de la Alameda. Quiero dedicar este show para mi novia, la chica de morado con azul que está hasta allá. Hasta allá, hasta su casa y le manda saludos a todos los que la están buscando. Era la gente chismosa, ¿sí? Carnal, ¿tú también estabas participando, carnal? Bueno, ya pasa a tu lugar, carnal. Pichos culeros, ni te dijeron nada, ¿verdad, güey? Bienvenido, gracias, carnal. ¿De dónde vienes, güey? De Michoacán. ¿Verdad que allá no quieren a los chilangos? ¿Verdad que no? Ahorita te vamos a romper tu madre de todos, ¿eh? No, no es cierto, carnal. Bienvenido desde Michoacán. Está peligroso allá en Michoacán, ¿verdad, carnal? ¿Traes armas? A huevo. ¿Drogas? También a huevo. Quédate, carnal. Ahorita hacemos business, ¿eh? Va, va, va. Órale, entonces vamos a comenzar. Señor de la camisa grisa, que se le manda ahí, jovenazo. Diosito dice, es malo jugar con los muertos, ¿eh? Bueno, árabe, árabe. Ahora, entonces, señores y señores, nomás y caballeros, vamos a dar la tercera llamada. La gente aplaude, le echa ganas. Yo le echo ganas, ¿no? A la persona que veamos que no está aplaudiendo, que no le está echando ganas. Todos lo señalamos, todos gritan. Beso, beso, beso. Y le doy beso, ¿eh? Lo digo por ese pinche gordito que ya me está gustando el puto, ¿eh? Órale, va. Entonces, señores y señores, nomás y caballeros, en la voz de la tercera llamada y en la tercera llamada el público se quiere divertir. Ve como el público aplaude. Súmale a DJ. Allá vamos, venga, la gente aplaude. Allá, ya, mejor ya quítala, carnal. Ah, ¿sí se oye o no, güey? ¿Qué pasó, carnal? Pinche carnal, ya lo habíamos ensayado, carnal. Vamos a empezar con fallos. Ahora, ahora, quítale. No, ya, ahora ya no. Pinches mamadas, carnal. ¿Qué pasó, güey? Discúlpenme, es que es su primer día de trabajo. Y el último, pendejo, ¿eh? Pinches mamadas, ¿eh? Es que es difícil encontrar gente que trabaje y no te cobre. Ponte esa, ponte. Ponte esa, carnal. Entonces, va. Vamos a darle entonces. La gente aplaude. Ponte esa, venga, la gente. Ponte esa, venga. Espere, si. Ponte esa, venga. Ponte esa, venga. Que, si hoy también lo que se puede hacer. Ponte esa, venga. Ponte esa, venga. Ponte esa, venga. Venga, bien. El Paso de la Muerte Todos quieren perfecto, saludos hasta allá, desde lo más oscuro de mi serie, lo voy a hacer más peligroso, más peligroso para todos ustedes, pero no queremos gente enojada, gente malgada, todos se emocionan fechidos, los niños se hagan de cuenta que están viendo a los Power Rangers, las niñas se hagan de cuenta que están viendo a las Divinas, las señoritas William Levy, las señoras Lachi Lowe, los señores, las culturales Paquita, la del barrio, como vemos una que otra abuelita, abuelitas ustedes deben de hacer de cuenta que están viendo a un artista de su época, Emiliano Zapata, Pancho Villa o algo así, ya algo más de moda, dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, todos acá, ponte una nueva chida, carnal, ponte la chida, la que movió a México, ponte la que movió a México, esa es la que dice, dice... ¿Qué? ¿Se movió a México? En serio, güey, puede sonar la alarma sísmica, tú puedes estar donde estés, güey, puedes estar cagando, y tú corres la chingada a la terremota, ¿sí o no? En serio, güey, y luego el gobierno es culero, güey, porque ya estás bien jetón, funcionó, pasó el terremoto, te quedaste traumado, y luego, pichi, gobierno ya está ahí, güey, y luego tú ya estás bien jetón en tu casa, y de repente, y tú chinga a su madre, que se va a caer, y pichi, bocinita culera, prueba de audio, chinga a tu madre, güey, o va a temblar o no va a temblar, mira, no te doy lo cuenta de una cosa, todos le ponemos sonidos a las cosas, por decir el que vende el pan, el que vende el pan, vende chido, carnal, trae hasta su rola, ¿cómo va? El panadero con el pan, el panadero, y el del fabuloso, señor ama de casa, le traemos a la venta pino, jabón, Ariel, Belrosita, maestro limpio, fabuloso, fabuloso, y tú sales bien pendejo, de mil litros, ¿sí o no? Mira, mira, el que vende chido también es el que vende en la feria, güey, ese vende chido, carnal, ¿cómo vende? Ahí está uno, ahí está otro, dale, otro, ¿no lo quiere? Ahí está la cobija, ponle el cobertor de selva, pa' que él se sienta un león en la cama, ¿sí o no? Imagínatelo, güey, si como vende, vive como de vivir, vieja, ya llegué, dame sopa, ahora arroz, caléntame una tortilla, caléntame otra, imagínatelo cuando hace el amor, hoy tengo ganas, ponte así, ahí te va uno, ahí te va otro, no lo quieres, te lo cambio, el que me da hueva es el güey que vende cacahuates en el metro, carnal, pinche hueva que tiene, carnal, vende cacahuates, ¿y cómo va? Cahuate, cahuate, y su hermano más pinche huevón, lo mismo, no mames, güey, no, yo vendía la cacahuates, irá, actitud, papá, en corto, cahuate, ¿qué está ché? Ah, ¿cómo la bolsa? No, yo me compré, yo chingo mi madre o algo, güey, ¿no? Mira, güey, si México tuviera la tecnología que otros países, estaría más chido, güey, la otra vez fuimos a Nueva York, en Nueva York hay un tren chido, carnal, ¿qué dice? Ah, fíjate cómo dice el pinche tren, ¿eh? Hasta te reconoce, tú le echas un dólar y te dice, tú eres kiwi de la fruta podrida, estás esperando el tren de las cinco de la tarde, que va con destino a Nueva York, yo dije, no mames, güey, que le he hecho otro dólar, y que me vuelve a decir, tú eres kiwi de la fruta podrida, estás esperando el tren de las cinco de la tarde, que va con destino a Nueva York, dije, no mames, güey, que lo engaño, que me visto de mujer, no, que le vuelva a echar el dólar y que me vuelva a decir, usted es kiwi de la fruta podrida y por andar de puto, se le fue el tren de las cinco de la tarde, cuando destino a Nueva York, entonces, mira, hay que se negra la vida, güey, mira, ¿quieres ver gente amargada? Pues sal al metro, güey, hay pinche gente que llega acá, güey, nomás se para y nomás está así, nomás está así. No digo quién. Lo voy a ver disimuladamente. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué le duele el pajarito? ¿Qué pasó? Está enojado, ya no tiene problemas, su pedorro ya no canta. ¿Qué ha pasado, señor? Ay, chile, gana, saluda, ¿cómo se llama usted, señor? Yare. ¿Yare? Señor Yare, vamos a hacer una oración por el hermano Yare, que viene sufriendo, viene llorando. Él no puede aplaudir, porque le 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 sutilinó. En este momento, hermanos, todos vamos a levantar las manos, levanta tus manos y le vamos a decir, sa, que te sane tu tiliné. ¿Eh? ¿Eh? No, levanten las manos y le decimos, sa, que te sane tu tiliné. Hermano, puede aplaudir. Milagro, se ha sanado, se ha curado, se ha sanado. A ver, sáquelo, a ver cómo le quedó. Ah, no se lo esco. Mira, yo digo, yo pienso En la vida hay dos tipos de gente La gente buena vibra, la gente mala vibra La gente buena vibra le busca pretexto a la vida Sale a la vida, se ríe de la vida Deme la renta, no hay pedo Mañana la pago a hueva Se cayó, me bajé a buscar hormigas Se le cayó un diente, tengo entrada para popote Chido Mira la gente mala vibra, nada quiere hacer Le dices, canta, no sé Chifla, no sé, chate un pedo Tengo chorrillo, no mames, nada quieres hacer ¿Ya te vas amigo? ¿Ya te vas? ¿Por qué ya te vas amigo? ¿Ya se va señor gordito? No se vaya señor gordito ¿Por qué se va gordito? Sí gordito Bueno señor, muchas gracias por haber venido Ey, gracias Pues ya me va grabando por lo menos Salúdeme señor de madre Está bien, no se preocupe Usted haga lo que quiera con su pinche celular Me vale madre Cuídese mucho, que Diosito me lo bendiga Muchas gracias por venir Ahí lo vio su pedo Rosnay Así güey, como el señor Alegre carnal Vamos a hacer un pinche número peligroso Para que la gente acá diga Ah, no mames este güey Es más tú güey, de los lentes me puedes ayudar güey No vas a hacer ni madres que no puedas hacer carnal Bienvenido al Distrito Federal ¿De dónde vienes hermano? De Cuautitlán De Cuautitlán Calidame tu teléfono No te preocupes güey Se lo vamos a dar al carnal este Te va a estorbar güey Carnal ¿Es su carnal? Amigo, se te cayó la oreja Le va a la madre al niño Amigo, este, ¿cómo te llamas? Jonathan Jonathan, bienvenido al pinche Distrito Federal Carnal Necesitamos otro Tú güey, el que me está grabando güey Ayúdame chingada madre No, el celular Ya güey, pinches mamadas güey Presta el celular Grabe usted señora No se haga p... Muchas gracias señora Vente carnal Vente güey Vamos a hacer un pinche número Ponte chingón porque no sé si conoces a la señora ¿Eh güey? A los botellas y la pinche señora Ya se fue ¿De dónde vienes señora? De Chalco De Chalco, ¿no? Mejor si hay que recoger el celular No, no mames señora Allá hasta los perros traen cuchillos No chinges señora En serio Y la otra vez había balacera en Chalco Me agaché para cubrirme Y ya me habían violado No mames Ay, dice la señora Yo paso diario Ya la vivo Se le calienta el tejocote desgraciado Mira acá Se lo vamos a dejar acá El carnal de acá güey Ponte chingón güey Graba tú Arturo Fernando Ay, niña No mames Pues descúbrete La pinche cabeza Acá es gorda De veras Órale, va, va, va Y tú vas a decir Que eres niño Y tú pareces niña Vale, madre Dices mamada Acá bien güey Pon Mira tú Los pinches leches Acá mamada De chichas y la madre Suéltate el pelo No mames Mira tu pinche amarrado De basura Acá es gorda No mames Nadie te conoce Acá es gorda Así es sexy Shakira Guadalupe Así es Ahí está Ahí está Ahí está Y apareces niño Con el pelo largo No mames No tienen basura aquí Tírenla allá San culero Va carnal Ay güey Toma carnal Se me olvidó su dona Del cabello Sí mamá Son bien mal pensados Güero ¿Tú te has muerto Alguna vez carnal? ¿Te has muerto alguna vez? Ven güey Te vas a morir carnal Vente Vente Pichigüerito Caras de pito Vente carnal ¿Qué te puede pasar carnal? Bienvenido ¿De dónde vienes carnal? Aquí de la ciudad ¿De la ciudad de qué parte? Iztapalapa Uh las cosas pendejo Recoge todo No mames No las cosas No mames La pizza también Se la puede chingar No mames No son rateros En Iztapalapa Un día fui a Cerro de la Estrella A un evento Subí con truza Bajé con tanga Ay carnal Párate acá carnal Acá vamos a hacer Un pinche número mamalón Necesitamos otro güey carnal Pero acá Que se vea mamado Tú güey de la gorra ¿Nos puedes ayudar? Sí chingada madre güey Nunca digas que no carnal Vente güey No chinga Vente güey No hay pedo Así queremos un güey Que esté cojo Vente güey No hay pedo Biches mamados Bueno está bien güey Con ustedes tres Lo voy a hacer Porque ya Pásele Pásele bienvenido La estamos esperando Carnal ponte una rola chida Carnal ¿Cómo te llamas tú? César César Bienvenido carnal ¿Tú cómo te llamas? Jonathan Jonathan Chido carnal ¿Tú cómo te llamas carnal? Con ganas Estamos hablando César No mames güey Mira César Jonathan Miguel No mames güey Pregúntame cómo me llamo Fíjate cómo te voy a contestar Con actitud papá Fíjate ¿Cómo te llamas? Miguel Piches mamados Pues es bien de culero carnal No mames güey Piches Miguel Échale actitud carnal Sácate la mano de ahí carnal Diosito lo mandó pegado Sientes que se te cae Jonathan Agárrasle un rato Párale va Bueno entonces Vamos a hacer Piches número Carnal Échate la rola chida carnal Ponte la de la chava que no puede hacer del baño Esa que dice Ella quiere No es cierto Esa es la que tienes Está bien güey Vamos entonces César tú vas a hacer lo mismo que yo César ¿Con quién vienes tú carnal? Con ellos Con ellos Levanten la mano ¿Quién es su valedor del César? Ah San culero No lo nie Mira güey Hasta tu mamá dice No yo no vengo con esa madre No Piches señora marihuana Acá hay gordas de veras Señora Es su mamá ¿Sí o no? Sí De veras señora Y por qué lo niegas señora Y la otra es su hermana Verás Si no lo querían Le hubieran dicho Por gachas van a ver Van a quedar más ciegas culeras Van a ver Y tú vas a ver Hasta el infinito Y más allá Va carnal eh Órale Entonces vamos a echarle una pinche acá Mamalón carnal Señora que está volando Bájese ¿Cuándo has visto a alguien volar pendejo? No hay nadie Si no hay nadie güey Y sus mamás La gente es chismosa güey A mí se me quitó lo chismoso Desde que un día estaba una Una pinche bolota así de gente Y yo no veía ni madre Si estaba No mames no veo más No mames Y que empiezo a gritar Es mi familiar Es mi familiar Que se abren todos Llegué al centro Y era un pinche burro muerto Qué poca madre Órale ¿Entendés? Échale la rola carnal A la madre Y era no mames Hoy nos visita San Pedro Gracias San Pedro Ah chido eh Hoy hasta está echando su pizza Al San Pedro Gracias San Pedro Gracias por venir Sale carnal La maíz de la maíz de la ti Ya sabes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.